Comenzamos nuestro repaso a la actualidad y temas y lo hacemos hoy con un proyecto que llega desde el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Se trata de una aplicación para tratar desde casa la demencia leve. Es un proyecto internacional que en estos momentos se prueba en pacientes en España y en Rumanía y que durante estas últimas semanas de confinamiento se ha revelado como una herramienta muy útil para lograr un seguimiento exhaustivo y un tratamiento continuado de los pacientes. TV Assist Dem se pone en marcha con un horizonte temporal de tres años y un objetivo fundamental, mejorar la calidad de vida de personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve, su adherencia terapéutica y su funcionamiento global. De este modo se pretende mejorar también la calidad de vida de sus cuidadores, reducir su sobrecarga y consecuentemente los costes sociosanitarios asociados a la enfermedad. Básicamente consiste en una plataforma digital instalada en la televisión doméstica en los domicilios de los pacientes que sufren trastornos cognitivos del tipo deterioro cognitivo leve o estadios iniciales de demencia. La aplicación ofrece funcionalidades para cuidar la salud del paciente como acceder a la historia clínica, registrar constantes vitales y controlar a través del calendario sus citas de salud con médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud y recordar el tratamiento y cuidados prescritos. Además le proporciona sin moverse de casa actividades de estimulación cognitiva, terapia de reminiscencia, educación para la salud en formato de infografías y vídeos y realizar videollamadas con sus familiares y allegados. Estas últimas semanas de confinamiento generalizado han permitido confirmar que la herramienta se consolida como una solución muy útil para promover un envejecimiento activo y saludable. Las personas que tenían el dispositivo en su domicilio tenían una mayor tendencia a realizar ejercicios de memoria para estimular su cognición, seguramente debido a que tenían un fácil acceso a esta estimulación a través de la funcionalidad de estimulación cognitiva que el grupo control no tendría, puesto que tenía un seguimiento habitual. De hecho, estos resultados preliminares coinciden con lo que los propios pacientes manifiestan. En esta pandemia me ha servido mucho, porque he cogido y la he puesto, he hecho gimnasia, a mí me ha encantado y me sirve mucho. Y la memoria también me la hago ahí. En mi caso particular, le dedico tres horas diarias y consigo no aburrimos, que es difícil. TV Assistant nace y se desarrolla como proyecto multicéntrico de carácter internacional. Uno de los proyectos más importantes que lideramos y coordinamos desde aquí, desde VIMO, es el proyecto internacional TV Assistant, formado por un consorcio de centros de madre de cuatro países, España, Italia, Rumanía y Suiza, junto con la Federación de Asociaciones Faciles. El proyecto cuenta con un gran prestigio gracias a los resultados obtenidos y sobre todo a la mejora y el impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes con demencia y de sus cuidadores. Herramientas como TV Assistant, personalizadas, accesibles y multimodales, pueden convertirse en claves para el manejo y seguimiento de personas con enfermedades crónicas, salvando las limitaciones de accesibilidad que provocan en muchos casos la edad de los pacientes o la dispersión geográfica. Hoy nuestro recorrido por los nodos nos lleva hasta Valencia. Allí el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, en colaboración con Fisabio y Kivim SL, creará una gran base de datos que utilizará el análisis computacional y la inteligencia artificial para avanzar el pronóstico de pacientes infectados por COVID-19. Este proyecto del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe se desarrollará de forma colaborativa con otros dos proyectos de Fisabio y la valenciana Kivim SL. Están liderados por los doctores Martí Bonmatí, de la Iglesia y Alberic Bayarri. Se trata de crear una gran base de datos que permitirá explotar las imágenes médicas obtenidas con radiografía y TAC de pacientes con infección por COVID-19. Esta base de datos permitirá predecir, mediante análisis computacional e inteligencia artificial, cuál será el pronóstico de estos pacientes. Será un repositorio estructurado y centralizado, con mecanismos para archivar y acceder a la información que proporcionan las imágenes médicas vinculadas a datos clínico-moleculares. La plataforma incluirá, además, un entorno de anotación para inteligencia artificial, multiusuario y concurrente. Hasta el momento, solo dos soluciones más en el mundo permiten realizar estas anotaciones en 3D. Y desde Barcelona nos llega un proyecto de IDIBELL centrado en identificar anticuerpos asociados a una mayor susceptibilidad de la infección por COVID-19. Se intenta identificar un potencial fármaco basado en glicopolímeros que facilite la actuación de los anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2. El objetivo es encontrar un tratamiento preventivo para pacientes que presenten dichos anticuerpos. El investigador Rafael Máñez lidera el proyecto, que se realiza con la colaboración de Remap Therapeutics e Irsi Caixa. Y cerramos bloque de nuevo en Valencia, pero en esta ocasión con un proyecto del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva del Hospital Clínico. Allí el equipo de la doctora Puchades desarrolla un estudio para mejorar el tratamiento contra la COVID-19 en pacientes en hemodiálisis. Este tipo de pacientes es especialmente vulnerable a la infección por coronavirus y su índice de mortalidad en caso de contraer la enfermedad se eleva al 25%. El estudio pretende comparar el comportamiento de diferentes membranas dializadoras a la hora de controlar la tormenta inflamatoria que provoca la COVID-19. Las membranas de polimetilmetacrilato parecen controlar la tormenta de citoquinas en mayor medida que otras membranas dializadoras con menor capacidad adsortiva. En la plataforma ITEMAS trabajamos a diario para acercarte las últimas novedades de la innovación médica y sanitaria en nuestro país. Ayúdanos suscribiéndote en las diferentes redes y compartiendo los contenidos. Juntos, hacemos crecer la innovación. Hasta aquí nuestro tiempo. En nuestro canal de YouTube tenéis ya disponible una entrevista en profundidad con Galo Peralta, el coordinador de ITEMAS y a partir de mañana también una nueva jornada de formación a cargo en esta ocasión de Carlos Luis Parra que analizará cuáles son las claves del éxito en la innovación en salud digital. Recordad que podéis seguirnos en la página web de ITEMAS y en todas nuestras redes sociales porque si nuestras investigaciones son importantes también es importante que se conozcan. Gracias por ver el video.